qué tal muy buenas estamos aquí para jugar unas pequeñas partidas de tekken 7 ya que me van a bajar de nivel porque ya perdí como unas 7 partidas así seguiditas me han vencido horriblemente pero bueno dije ay bueno voy a relajarme y salió peor jugar te que me salió peor jugarte que el 7 porque hay perdón cada vez se me sube el chocolate este salió mucho peor porque en vez de relajarme esto me estresó un poquito más así son los juegos competitivos no sé pero pues bueno ahorita ya me voy a tomar con calma y vamos a ver hasta dónde no llegar pero si hasta cuando me bajan de nivel que yo creo que ya es en esta siguiente partida que sigue a continuación vamos a escoger a leo esperan un minuto ahí está leo a ver por acá bueno lo que busca partida porque también lleva su tiempo así que vamos a esperar pues creo que ya pescó algo y a ver si entra oh dios mío si entró que por ahí por lo next barrel pues a ver qué pasa porque ya estoy seguramente en esta voy a correr el riesgo de que me bajen de partida porque ya van muchas pérdidas mira y unas que unas 8 y solamente le gané a alguien y eso porque había lag así que casi no cuenta esa vamos a ver contra shark no sé qué dice charl space que tiene a esta esta chica sakura uy si estoy en riesgo ahí dice ya se puso en azul mi logo de vidicandor no sé qué en qué grado esté pero eso significa que en esta partida hay riesgo de que me bajen me bajen de nivel muy bien están muy buenas las ofertas ahorita en steam street fighter no street fighter no de king of fighters bajó mucho de precio casi a la mitad así que es buena una buena oportunidad para comprarlo no sé cuánto tiempo vaya a estar así la verdad este pero está está bien también había visto esto de púl no sé está bien no están en que entre cientos y tantos pesos así que no está tan caro yo pensé que iba a bajar pero como es uno de los más vendidos pues está muy barato además no así está 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 un buen precio hoy déjeme me concentro aquí porque esta chica me está dando a la torre y esto amerita concentración hoy dios mío concentración concentración y no concentración concentración amigo no 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 me mataron el suelo 3 fight ah 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 uuuh me pico una llave ahí ah 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 estoy a punto de morir también ella ah párate ah ya ya va oh si se confundió un poquito ella oh pero ya tiene también especial así que no debo de toma eso eso también bueno vamos por el tercer round a ver qué pasa uu ah ya ah uu uu falta un golpe y ya se murió jejejeje no sé qué hacer la verdad si levantarme o quedarme ahí tirado bueno vamos a ver que ella ya de el primer paso vamos a esperar que buena hora oh se salió se desconectó ella bueno él no es mi culpa pero bueno está bien por lo menos no perdí pero puede ser que le disgusto un poquito bueno por lo menos salve de momento mi mi grado aquí vamos a ver si encuentra otro oponente así que voy a esperar espero que no sea el mismo porque Tekken 7 no sé por qué tiene eso de bueno igual se irá por la conexión pero por lo regular voy a conectar a la misma persona con la que enfrentaste tenemos a otro creo que es el mismo eh es la misma persona estoy casi en un 70% seguro que Tekken volvió a conectar al mismo jugador que se acaba de desconectar y creo que oh no es otro un warrior uy dios mio se ve que si le echa ganas eh contra anime power time de twitch oh otra vez estoy en riesgo pero si ah pero este cuate se desconectó bueno no me importa eso desconectarse ah esta cañón de todas formas si se desconectan este Tekken los penaliza y a ti bueno a uno que va ganando pues no te hace nada ni te compensa pero si desconecta si te penaliza un poquito y te da te da más oportunidad de bajar de nivel bueno de grado pero vamos a ver aquí ahí va ahí va otra vez estoy en riesgo oh llevas así ganadas eso no me gusta mucho para mi u u u estúpido cometí un grave error ahí hacer eso oh 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 adios mundo cruel uuuh we saw a party vamos muchacho bien la aguanto la aguanto muy bien sacamos un pequeño great fight un pequeño pombo iniciamos con el pie derecho pero eso no importa casi uuuh pombo uuuh eso no uuuh 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 nooo aguantalo aguantalo bien la aguanto uuuh uuuh me estoy salvando por un golpe jejejeje uuuh 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 Allá voy No No, no, ¿por qué hice eso? Adiós, mundo Creo que me va a ganar, ¿eh? Me va a bajar el nivel aquí a Wario Uh Oh, no Uy, hijos de su madre Yo pensé que le iba a agarrar, ¿eh, no? Ah, toma, toma, ya Ya, ahí va el combo Digo, el combo especial Uy, no lo mató Uh, me salve por un pelo Bueno, rescatamos nuestro grado Por una pequeña patada Y vamos a darle En revancha, ya, para que Quedemos una a una, por lo menos Y creo que hasta acá dejaré este pequeño gameplay Porque estoy probando El ¿Cómo decirlo? El sistema de NVIDIA para grabar Se llama Shadow Play, creo me parece Que La propia tarjeta trae incorporado A ese sistema, así que no sé cuánto pesa El video y eso me preocupa Así que lo dejaremos en este En este round Oh Oh Oh, no Era doble Perfect 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 A ver, me metí una golpiza Oh Oh Que hizo ahí, ¿eh? No Doble Doble Toma eso Ahora me toca a mí Sí Oh 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 No ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué hice eso? Oh Fight Oh 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 No Especial Ahí va el especial Oh No No Uy Dios Allá va Oh Me pegó un codazo Bueno, hasta acá dejaremos este pequeño gameplay De Tekken 7 Y ya subiré algunos otros videos Algunos retro Y algunos otros videojuegos más recientes Chao Esperen Antes de irme me encontré con Este personaje Que es de K De The King of Fighters Bueno, es un custom Se ve que acá este tipo Este amigo es cofero Y les dejo con este pequeño combate Que tuvimos Así que Bueno Aquí está Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye K-O Round 3 Fight ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!